Cuando venga el juicio final, usted y yo no lo vamos a sufrir, porque Cristo nos ha apartado, nos ha protegido y ninguna plaga nos tocará. ¿Qué tal hermanos? Continuamos con nuestra serie del Éxodo. Hoy vamos con Éxodo capítulo 8. Pedirle siempre que lo tenga frente a usted, ya lo haya leído. Y ahí en Éxodo 8 continúan las plagas que el Señor está enviando como juicio sobre Egipto por su dureza de corazón, por su idolatría. Mire, cada plaga era una victoria del Dios vivo contra los ídolos falsos de Egipto. Habían ídolos con forma de rana, ídolos con forma de moscas. Y por eso cada una de las plagas se da de la manera que vamos viendo aquí en el libro de Éxodo. Hoy en el capítulo 8 vamos a ver tres plagas, la de las ranas, la de los piojos y la de las moscas. Pero mire cómo sobresale este hecho, que esas plagas no venían sobre la tierra de Gosén. Acuérdese, la tierra de Gosén es donde vivía todo el pueblo de Israel, que ahora estaban esclavizados. Ellos vivían en Gosén, que quiere decir cerca de mí. Cuando estamos en Cristo, estamos cerca de Dios. Y dice la palabra que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te sobrevendrá mal ni plaga, dice el Salmo 91, tocará tu morada. Mire cómo el Señor los salvó de esas plagas a los israelitas. Vea por favor, Éxodo 8.22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Mire, las moscas de toda clase, molestísimas, iban a venir sobre toda la tierra de Egipto porque Faraón endurecido no dejaba ir al pueblo. Pero ese milagro de juicio de esas moscas que iban a venir no iba a tocar la tierra de Gosén. De una manera sobrenatural, el Señor preservaba a su pueblo que no caía el juicio sobre ellos, solamente sobre el malvado Faraón y el pueblo de Egipto. Aquí aprendemos que cuando venga el juicio final, y mire, esa es una realidad, por el pecado, por la maldad, por la dureza del corazón de este mundo, viene juicio inminente porque Dios es santo, es paciente, ha dado mucho tiempo para el arrepentimiento, para la predicación del Evangelio. Pero si el mundo insiste en pecar, rechaza la provisión de la salvación en Cristo Jesús, tarde o temprano va a venir el juicio. Pero mire, el juicio no vendrá sobre ti ni sobre tu casa porque Cristo Jesús te ha apartado, te ha comprado con su sangre, le pertenecemos a Él, somos suyos y Él protege a sus hijos amados. En Jesús, usted y yo habitamos cerca de Dios, habitamos en tierra de Gosén, y los juicios y plagas no vendrán sobre nosotros porque somos suyos. Otra cosa que sobresale aquí en el capítulo 8 es que Moisés es un tipo de Cristo en el sentido que Él intercede. Dice la palabra que Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es nuestro mediador, Él intercede por nosotros ante Dios, aun si el inconverso, el malvado, el pecador, el duro de corazón se arrepiente, Cristo nos va a poner en paz con Dios y va a interceder a nuestro favor para que esos juicios de Dios no vengan sobre nuestra vida. Mire por favor a Moisés como un intercesor, versículo 8, Éxodo 8, 8, léalo conmigo, dice, Aparentemente había un arrepentimiento, sin embargo no era verdadero, solo era por lo duro de las consecuencias, que Faraón aparentaba y decía, por favor, sea un mediador entre Dios y nosotros. Y mire, Moisés así lo hizo, dice el 9, y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Moisés quería que quedara claro que las ranas no se habían ido por casualidad, sino que el día que Faraón indicara, ese día iban a ser quitadas las ranas, para que quedara claro que fue el poder de la oración, que fue esa intercesión de Moisés como mediador entre Dios y Faraón. Y mire, Faraón todavía dice, mañana, ahí lo ve usted en el versículo 10, extraño, insensato, ¿verdad? Hubiera dicho, quítamela ya, pero todavía quiso sufrir un día más. Incomprensible, pero así no quedó duda. Mire, al siguiente día el Señor quitó las ranas, todas murieron y los egipcios las apilaron a montones en toda la tierra, pero Faraón no estaba de verdad arrepentido. Volvió a endurecer su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel a adorar al Señor. Cristo es nuestro intercesor, pero recuerde que el ser humano tiene un corazón duro por naturaleza. Si el Espíritu Santo no nos hace nacer de nuevo, si Él nos sopla vida, si no nos regala un nuevo corazón, el ser humano va a resistir como que fuera Faraón. Va a endurecer su corazón y no va a tener un verdadero arrepentimiento. Mire, ore por sus hijos, por su cónyuge, por todos los de su casa, por sus seres queridos, vecinos, compañeros de trabajo, que el Señor nos regale un nuevo corazón, que nos dé un verdadero arrepentimiento, que no seamos como Faraón, que solo cuando nos vienen las plagas buscamos de Dios, pero cuando la prueba se acaba nos volvemos a endurecer y nos volvemos a alejar de Él. Así que ahí vemos la dureza de corazón. Pero si venimos con sinceridad, Cristo es un mejor mediador que Moisés. Él te puede reconciliar con Dios. Este día no tienes por qué vivir bajo el temor, bajo la esclavitud, bajo la ira de Dios. Hoy puedes gozar de paz con Dios y, por lo tanto, paz con el prójimo. Si Cristo Jesús es tu mediador y tu intercesor perfecto. Pidámosle un nuevo corazón. Hay personas que están viendo claramente la mano de Dios en sus vidas, tratando con ellos y no necesariamente trayendo juicio. Ya vimos que hoy, bajo el nuevo pacto en Cristo, el poder sobrenatural de Dios no es para condenar a las personas, es para salvar. Aquí bajo el antiguo pacto, ese poder venía del cielo para traer juicio sobre Faraón. Ahí Dios se glorificó. Pero hoy, en el nuevo pacto, gracias a Cristo Jesús, el Señor tiene poder sobrenatural sobre las enfermedades, sobre la naturaleza, sobre la misma muerte. Pero hay personas que están viendo el dedo de Dios, la mano de Dios en sus vidas. Mire, por favor, el 19, con esto terminamos. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Esta es la plaga de los piojos. Dedo de Dios es este. Más el corazón de Faraón se endureció, no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mire, si el Señor no nos da un nuevo corazón, por más que veamos claramente la mano de Dios, ayudándonos, favoreciéndonos, proveyéndonos con su protección sobre nuestra familia, así es la gracia del Señor. Muchas veces favorece al impío. Y él puede estar claro, sí, todo esto viene de Dios. Pero dice aquí que Faraón, aún así, endureció su corazón. Hermanos, démosle gracias. Si el Señor nos ha dado un corazón para creer, nos ha dado la fe. Si él en su gracia nos ha hecho sus hijos amados, que creemos en él y disfrutamos de esos milagros, de sus maravillas. Recordemos del poder sobrenatural de Dios que nos respalda cuando le hablamos a otros de Cristo. Pero sobre todo, oremos que el Señor ablande los corazones, que las personas no estén endurecidas y ciegas como este Faraón, que tengan un verdadero arrepentimiento permanente y no solo temporal mientras pasan las circunstancias. Jesús, nuestro mediador perfecto.